¿Qué pasa con el acosador? Según él estaba enamorado, pero no era un enamoramiento correspondido, ¿no? Entonces, y eso da una señal del gran problema de salud mental que estamos pasando en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, podemos nosotros, ¿por qué? Porque lamentablemente no se puede evidenciar cuando una persona tiene un problema o un trastorno dentro de su salud mental, ¿no? Puede ser una persona común y corriente, que mire que un evento como este haya ocasionado este tipo de situación, dañando la integridad, pues, de esta señorita, ¿no? Y también de las personas que estaban alrededor, ¿no? Entonces, este, y cuando hablamos, por ejemplo, este, ¿qué cosa significa una salud mental? Es un bienestar, el bienestar que debemos tener toda persona, ¿no es cierto?, capaz de aceptarse, de darse cuenta, de poder desempeñarse bien, tanto en la parte familiar y laboral. Y eso es evidente que no se encuentra, ¿no? Entonces, este, esto también es una manera como las personas tienen que tener una manera de precaución, ¿no? Señor, señora, ¿no? Siempre es importante, este, que uno también vea su higiene mental. Entonces, así como paso, caramba, por el odontólogo, ¿no es cierto?, así como hago un control con el ginecólogo, también debo hacer un control de mi higiene mental, como estoy, ¿no? Entonces, esto muchas veces se pudo haber previsto, ¿no? Si esta señorita también hubiese tenido más comunicación con su mamá, si este señor, sus padres, su familia, le pudo haber identificado antes el tipo de patología que estaba pasando, ¿no? ¿Se podría decir que este sujeto padece de un trastorno psicológico debido a los celos de prender a un amorfuego? Bueno, este trastorno ya psiquiátrico, me parece a mí, ¿no? Ya de personalidad, no es que nazca hoy de la noche a la mañana, esto es un proceso, ¿no? Esto va aumentando, ¿no? Entonces, este, pudimos haber visto que tal vez habrá tenido problemas, este, a cierta determinada edad o las personas con las que viven no se dan cuenta de ello, ¿no? Entonces, qué tan importante es, por ejemplo, también en esta señorita, ¿no? Sentirse acosada y también como estaba sola, ¿no? Y la familia estaba lejana, entonces, de qué manera también ella pudo haberse previsto este tipo de situaciones, era que no podía esperarse, ¿no? ¿Los celos es bueno o malo en una relación? Es que no podemos dar un calificativo a los celos. Los celos, este, de alguna u otra manera, nosotros, es inseguridad. Vamos a siempre a vivir con un tipo de inseguridad, pero un celo es que ya llega a un grado de invalidar a la otra persona, de estar obsesivo, de que uno cree que es de su propiedad, ¿no es cierto? Ya eso es un problema que necesita un tratamiento, ¿no? Hay una distorsión de la percepción ahí por parte de la persona que tiene unos celos excesivos. ¿Por qué? Porque ha pasado situaciones, ha pasado problemas que no se han hecho tratar a tiempo y esto sigue creciendo, ¿no? Y aumentando. ¿Cómo controlar los celos? Bueno, es importante que toda pareja, ya sea enamorado, esposos que recién inician, siempre tengan un mantenimiento a su relación, ¿no? Nosotros elegimos una pareja, seleccionamos una pareja con la que queremos compartir el resto de nuestras vidas, con el que seamos un equipo o con el que podamos funcionar bien ambos, pero donde hay una relación, donde caramba se invada el temor, la angustia, tengo miedo de salir porque me vaya a hacer algo, o no le puedo decir esto, o no se siente apoyada por la pareja, es una relación prácticamente ya patológica, ¿no? Entonces, pero muchas veces ambas personas también tienen la necesidad de estar juntos, no se dan cuenta que están pasando una relación enfermiza. Nos empezamos a dar cuenta cuando los niños, los hijos, empiezan a evidenciar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no se puede decir que sea bueno o malo, simplemente lo que se puede decir que es un problema de seguridad, donde la persona tiene que iniciar un tratamiento. Las parejas que han tenido problemas en el transcurso de su relación, tienen que pedir ayuda psicológica, ¿no? Ayuda médica, en todo caso de la parte psiquiátrica, para poder mejorar, ya sea por ellos mismos y por el bienestar de su familia, una buena relación. ¿En el hospital de Chancay se realiza una terapia de pareja? Sí, nosotros estamos haciendo terapias de pareja, ¿no es cierto? Y vemos que ya hay aceptación cada vez más, ya no solamente viene la mujer a consultorio, también viene el varón, el esposo, ¿no? Preocupado tal vez ante una situación, entonces en ese momento al toque, tratar de ver la manera o las estrategias como mejorar ese diálogo, esa comunicación, cómo controlar esa impulsividad, ¿no? Porque muchas veces hacemos las cosas sin pensar, pero ya dañamos, ¿no? Entonces, sí se hace una serie de talleres, una serie también de terapias, cada una con diferentes actividades para resolver cierta situación que se encuentre en el problema de pareja.